Vamos a probar este módulo de ignición que no tenía salida a voltaje, no estaba encendiendo. Hacemos la conexión a 110. Vemos que el testigo ya está encendiendo, vamos a revisar acá la conexión. Lo que hicimos fue alimentar a 110 voltios. Tenemos el jumper del segundo puente rectificador, que es importante dejarlo porque si no quema el posible. Y lo que se requería era que hubiera una salida en estos dos pines para la pantalla de 24. Estamos en 25 voltios, las condiciones son buenas. Ya el módulo está para validar las otras funciones en sitio.